No me reproches por ser así Lo que yo diga es solo por ti Lo que tu mente quiera pensar No me lo niegues ni la verdad Estoy viendo de tanto amar Y a todo el mundo voy a contar Si tú me quieres voy a gritar Voy a gritar Que tú me quieres, que me quieres, que me quieres Que tú me quieres, que me quieres Que me quieres